Mami, el vocero soy yo, ya saben quién, ya saben quién, el mundo entero me oyó, ya saben quién, ya saben quién, Go, 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 en el caro soy yo, quien más rapero que yo, en la calle me conocen como el hip, the hip, the real dance, la cara de los jovens del país.